ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas people, estamos acá en Monster Legend y vamos a ver una review si es que el juego se digna entrar ¿Por qué? Carajo no entra Ahí está, ahí está, hay que darle su tiempo no soy impaciente Estoy aquí con mi libreta Libreta, tendría que incluir a la libreta en los vídeos porque ella cumple una función importante aquí es como la que sabe todos los ataques ¿Ustedes creen que yo me sé todos los ataques de memoria? No, cabrones, los tengo todos anotados aquí en esta libreta que fui creando desde que jugué al Monster Legend desde la primera vez empecé a anotar los ataques aquí Noto que esto va muy lento muy lento y no me gusta no me gusta que vaya tarde Bueno, lo que vamos a hacer es ver la review de este muchachito que tenemos por aquí que no sé si recuerdan hice varios cruces de este bicharraco y dije que iba a hacer la review cuando me salga con tres espacios porque si no vamos a colocarlo y no lo voy a subir ya saben, no lo voy a subir a más de nivel 50 como siempre estaba a hacer una de esas reviews como una chas porque aparte no es ninguna joya así que me atrevería a decir que es más lento que ¿cómo se llama? White Walker o algo así o no me acuerdo lo que se llama esa porquería de monstruo violetita ¿no? el minerito así que bueno vamos a arrancar con esto antes de arrancar con esto me gustaría ya directamente el juego está sin conexión ¿qué carajo? madre mía es que estamos en tormenta aquí les comento ¿no? estamos en tormenta hace como tres días y ¿qué te voy a hacer por eso? que la tormenta va fatal o algo porque vamos que si no no entiendo por qué a ver vamos a usar el otro el que uso para subir los vídeos pero a ver si con este va mejor ¡ay! problemas técnicos problemas técnicos vamos que quiero reclamar esa runa y ya va a cambiar la defensa a ver si puedo empezar a subir un poco de copas porque bueno ahí conectó perfecto tal vez es el internet acá arriba que anda mal le damos aquí y bueno como les había comentado lo que voy a hacer es poner una defensa de full vida como para ver qué tal y vamos a ponerle aquí al Captain Copperbar obviamente esto va a ser temporal hasta que consiga a Tanquerium porque en realidad ya iría a Tanquerium en vez de Captain Copperbar pero bueno vamos a poner a Captain Copperbar igual con estas runillas ¿no? ahí perfecto y ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar aquí al mapa de aventuras porque quiero sacarme una audilla y vamos a entrar a esta misión vamos a darle a luchar porque mi cuenta secundaria está justo arriba de mi cuenta primaria que extraño y aquí lo que vamos a hacer es cambiar estos monstruos vamos a quitar a este y vamos a poner a lo que sería bueno este ya está en mi equipo defensor bueno pero igual Ouros donde está el señor Ouros aquí tenemos al señor Ouros y el señor CapTime más que nada porque quiero ver cuánta vida tiene Ouros entonces aquí vamos a darle aquí a ver y tenemos ya casi 120.000 de vida con las grupales de Copperbar era para ver eso era una pelotude ya lo sé es una sidicta menos un normal nos estás robando tiempo sí les estoy robando tiempo vamos a entrar a la liga si es que le apunto con el dedo ahí le vamos a cambiar equipo vaya equipo defensor que me puso vamos a entonces aquí a poner me decía que gozo que ah porque este es el equipo atacante es un normal ahí está perfecto entonces vamos a poner aquí en el medio vamos a poner a este un muchachón a CapTime perfecto y aquí vamos a poner a Ouros ahí donde está el señor Oulito aquí y bueno y es una defensa fúlvida o sea prácticamente vamos a ver qué tal va en realidad no tengo mucha esperanza de que ganen pero sí tengo esperanza de ganarles por cansancio a la gente entonces más que nada es eso debería ya que entre aquí debería de atacar y la verdad que me sienta mal no haber hecho una review o no haber hecho ese se llama Hugo cabrón Hugo MP madre mía una review o uno de los vídeos atacando con el equipo de alguien porque hubiese estado bueno ya que me salieron enemigos súper fáciles pero bueno sin más vamos con esto porque me tengo que ir así que vamos a aprovechar para subirlo súper rápido express a nivel 50 y qué decirles de Rocantion Rocantion es un monstruo de mierda y así les resumo toda la review no es la verdad no es nada es más tiene uno de los mejores ataques que le puedes poner es Rocaritos y no sé que tal vez algunos de ustedes no conozcan Rocaritos pero Rocaritos es el poder que usa Dragonian Visto o sea es un monstruo que lo tenemos cuando somos nivel 5 la verdad que este monstruo está en la mierda sinceramente pero bien sirve como como monstruo tanque sirve ya les aviso que sirve como para ponerlo con mucha vida tal vez serviría tenemos suelo quebradizo no nos están saliendo los ataques y esto ya me está poniendo de los pelos suelo quebradizo me sale por tercera vez así que bueno la vas a dar aquí como querés que lo aprenda lo aprendo está bien no te enojes no te pongas violento seguimos aquí dándole y aquí tenemos Rocaritos igual vamos es un individual de 60 no es que sea malo pero me causa me causa gracia es el mismo ataque que tiene el otro entonces seguimos dándole aquí y tenemos protege a todo el equipo un grupal con un escudo normal regular no es la gran cosa pero recuerden que estamos hablando de un monstruo de cruce que con un poco de paciencia podríamos tener al 130 yo creo que tengo cuatro copias me parece entonces aquí tenemos vara de piedra que también es un ataque que usa este muchachito de Dragonian Beast entonces seguimos aquí nos tendría que salir Desprendimiento que si no me equivoco también es un ataque que usa Dragonian Beast y más o menos este sería el set de ataques y runas runas obviamente yo le voy a poner de momento runas de oro si es que tengo si perfecto le voy a poner estas pero lo que podrían ponerle si quieren usarlo de estilo soporte o sea perdón de estilo soporte con runas de velocidad grupal tal vez sirvan atacará vaya a saber Dios cuándo pero bueno por lo menos no sacrifican un legendario mejor para usar velocidad grupal y si no pues individuales de vida grupales de vida y lo usan así yo si lo ranqueo posiblemente lo use en vez de Captain Copperberg si es que no llego a comprarme este a tanqueño en algún momento tal vez suba este y lo use con unas de vida seguramente así que bueno poco más que decir tiene dos individuales de noqueo los dos del 100% un individual de 60 y un grupal que da escudo no tiene ni más al nivel 100 tiene 3.311 de fuerza y 2.618 de velocidad tiene menos velocidad que un épico es muy lento pero bueno tiene 32.500 de vida y ahí como que compensa un poquito así que bueno nada más que decir por aquí era más que nada porque hay tanta gente que habla aquí ¿de qué están hablando sin mí? están ahí cambiando células a tope así que bueno chavales hasta aquí la review de este monstruo super express super rápido porque estoy de salida y decirles también que a todos aquellos que me habían puesto en los comentarios cuando pregunté si querían que juguemos unas partidas en la Play 4 y tal aquellos que me invitaron a jugar pues si quieren ponerse en contacto conmigo con la página de Facebook pues podemos echarnos unas partidas ¿no? no sé cuándo se subirá este vídeo pero aquí son las 11 de la noche y me voy a poner a jugar ahora en un rato seguramente igual lo anuncié por la página de Facebook y voy a revivir mi Twitter voy a revivir mi Twitter porque me dijeron que es muy cómodo ahí ponerse en contacto con la gente yo la verdad que no lo sé porque no uso Twitter hace mucho pero voy a revivirlo voy a revivirlo voy a descargarme la aplicación y si me acuerdo la contraseña entraré y ahí empezaré a no sé a tuitear yo estoy viejo no sé cómo funcionan esas cosas así que bueno si alguien quiere enseñarme y si es una chica mejor como te queba el Twitter estaría genial si es una chica mejor obviamente así que es poco más que decir hasta aquí la review chicos y espero que les sirva por este monstruo de cruce horrible y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!